Hola ratas, ratones, hola de los de aquí soy Otakus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble y vídeo analizando nuevas minis, dios por fin ha llegado a este punto en el canal en el que ya vamos a ir viendo mini a mini todas las nuevas que van introduciendo en el juego y empezamos con esta tropita que introducirán en, bueno, cuando estéis viendo este vídeo es posible que ya esté en el juego yo lo estoy grabando unas horas antes, lidera el camino hacia la victoria con Silvanas, Brisa Veloz, Windrunner consigue a la nueva líder jugable Silvanas, Brisa Veloz durante la temporada 1 de Warcraft Rumble a partir del 28 de octubre en los cofres de la hermandad y a través del PvP como recompensa tenga en cuenta que esta líder no estará disponible en la tienda hasta la temporada 2 no se podrá comprar con oro hasta la siguiente temporada sin embargo, no se preocupe, podrá agregarla a su colección de líderes a través del cofre de hermandad y llegar a 10.000 de hermandad es súper fácil, prácticamente lo vas a tener todo este personaje en PvP, pero en PvP es complicado porque está en un nivel alto para poder desbloquearla o con dos ofertas adicionales en la tienda, uno cuando empieza la temporada 1 y otra cuando esté a punto de terminar y aquí tenemos Silvanas Windrunner, familia de los no muertos, coste 6, es carísima la cabrona me parece que tiene un talento muy bueno, ahora los veremos y una mecánica curiosa, que es una mecánica que no hemos visto hasta ahora en el juego pero coste 6, no descarto un pequeño cambio en el coste, me parece muy 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 cara vamos a ver, aquí tenemos los modelos del personaje aquí podemos verla habilidades básicas tiro con arco ataque básico de daño físico a distancia de un solo objetivo es decir, una tropa a distancia que ataca al aire y a tierra, normal Hound, ¿qué es eso? al morir, un efecto especial cuando muere, invoca una unidad Banshee, es decir el fantasma que funciona como una Banshee normal es decir, esta unidad muere, invoca en su cadáver una Banshee que se lanza hacia una unidad que lo ha matado o bueno, si lo mata un hechizo pues no agarra a nadie pero invoca una Banshee que avanza y a la primera unidad la atrapa si lo consigue atrapar y por último, habilidad de líder jefe de, el líder de Brisa Veloz bueno, la habilidad se llama jefe de guerra Brisa Veloz jefe de guerra Windrunner las minis de la Horda y los no muertos cerca de Sylvanas obtienen un aumento de velocidad de movimiento ya tenemos una mini de una facción que potencia las de otra facción un líder hemos visto otros talentos que de la Horda, por ejemplo, los brutos que mejora a las bestias, etcétera, etcétera, etcétera pero que un líder ya te diga de base que afecta su habilidad a Horda y no muertos que aumenta la velocidad de movimiento la habilidad es una pochada mola más la del Hound, la del morir pero bueno, la habilidad de líder es, bueno, es un efecto más que hace no está nada más la cosa es ver luego cuando esté in-game las ranuras de slots de mazmorra cómo van a ser dos de Horda, dos de no muerto dos de no muerto, una de Horda tres y uno cómo va a ser cómo va a ser posiblemente sea dos y uno o dos y dos pero bueno talentos vamos a ver atraviesa los enemigos en línea recta inflige daño elemental vamos es como la carta esta del Clash Royale que es el mago o no el arquero mágico ese raro es dispara y esa línea la flecha atraviesa y pasa a hacer daño físico daño elemental luego tenemos lamento del alma en pena que es que grita ante la muerte y cuando muere y genera el fantasma mete un stun a los enemigos cercanos de tres segundos así te aseguras con este talento te aseguras que siempre ese Banshee ese fantasma va a capturar al rival está bastante bien y intuyo que el Banshee tendrá los talentos que tú tengas puesto con el Banshee y por último tenemos furia abandonada la horde de los no muertos cerca de Sylvanas obtienen furia sabemos lo que es furia que va adquiriendo velocidad de ataque con cada ataque cada vez va atacando más rápido y eso sumado con su habilidad de líder que aumenta la velocidad de movimiento es como un como un ansia de sangre de Hacendado es como un ansia de sangre de Pocho porque tiene velocidad de movimiento aumentada y velocidad de ataque aumentada talentos bastante buenos algunos mejor que otros habrá que verlos y testearlos en PVE y en PVP y de aquí ya no hay más información acerca del personaje pues vaya mierda que no que estéis en el canal de la rata que tenéis información más que la otra gente que nos sigue la rata porque tenemos por aquí las estadísticas y como escala y el personaje vamos a ver si me deja verlo en grande vamos a verlo desde cero aquí tenemos al uy va espera que no lo estáis viendo aquí bien vosotros a ver si puedo hacer esto madre mía si no mirad que nivel de gameplay os da la rata aquí aquí lo veis en grande creo que no tiene sonido ¿no? unidad de distancia ataca ataca al aire no tiene mal daño y cuando muere genera un Banshee que captura al rival vamos a verlo una o dos veces más que el vídeo es cortito para que veáis un poquito el daño que hace pero bueno vamos a ver ahora estadística por estadística el Banshee captura con el si tuviese la habilidad del talento que la flecha atraviesa pues es posible que mate el dragón antes a Rend vamos le haga bajar del dragón porque atravesa esa bala si tuviese el talento que estunea cuando muere quedaría estuneado y ese Banshee bueno la capturaré igual pero bueno quedaría estuneado 3 segundos iba a decir minutos 3 segundos y el otro talento el de la que gana furia en este vídeo la unidad está completamente sola vale y ahora vamos a ver en nivel 1 tiene 190 de daño que no es mal daño y 430 de vida que no es ni tanque pero tampoco es una tropa de muy poca vida tampoco es una tropa de muy poca vida está en la línea media DPS 140 146 velocidad ataque 1 con 3 rango 8 con 5 me hubiera gustado que fuera 9 pero bueno y velocidad media 2 y vamos a ver cómo va escalando hasta nivel por ejemplo 22 que es un nivel óptimo para el PvP y ya para tener 1409 de vida 3188 de salud escala bastante bien y ya en nivel 30 3000 de daño casi 7000 de vida y podemos hacer una cosa y vamos a comprarlo con una unidad que sea bastante pareja a ella una unidad que he pensado yo es por ejemplo el troll es una unidad de distancia que de objetivo único creo que es bastante pareja aunque es verdad que esta vale 6 y esta vale 3 pero bueno para que veis el troll si lo tenemos muy bien visto en el canal y sabemos cuánto daño hace y cuánto aguanta y utilizando esa unidad de referencia podemos ver cuánto daño puede llegar a hacer este personaje este líder Sylvanas y cuánto puede llegar a aguantar vamos a ver en nivel 1 prácticamente tienen el mismo daño esta unidad hace el mismo daño que el troll así que ya podemos imaginarnos cómo va a ser nuestro gameplay y de salud tiene prácticamente el doble de vida es como un troll con el doble de vida pero bueno no tiene el talento del troll de cularse etcétera etcétera vamos a ver a nivel 22 cómo va escalando en nivel 22 hace el mismo daño 1.409 y ya pasa a tener igual el doble de vida 3.188 y 1.631 y en nivel máximo el último escalado de niveles tenemos 3.022 de daño ambos ay no lo estáis viendo ahí bueno aquí así si lo estáis viendo bueno os fíais de mí y de salud tiene 6.839 de vida y 3.499 es hace el mismo daño que el troll pero tiene el doble de vida pero vale el doble y los talentos no es la cosa la palacea lo mejor del mundo pero bueno no es tan nada mal así que nada y bueno cuando mueres en la ambancia distancia objetivo único y los talentos ya los hemos visto y hemos visto un gameplay y de cómo sería así que nada no voy a dejar el vídeo mucho más largo porque esto es solo un vídeo de viendo cómo va a ser estadísticas escalado de daño y vida pero tampoco tenemos un gameplay y no podemos jugar con ella hasta mañana así que supongo que mañana si sea una oferta a la tienda me la compraré y grabaré un pequeño gameplay unas partidas un pvp con ella y nada si habéis llegado a esta parte del vídeo muchísimas gracias recuerdo que campanita like, comentario si os ha gustado el vídeo y queréis estar informado de todo acerca del juego y en la cajita de descripción tenemos el link de la comunidad hispana que somos muchísimos pero solo faltas tú nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!